Carlota de Monaco estaría embarazada. Carlota de Monaco, nieta de Grace Kelly, estaría esperando su primer hijo con el hijo de Carol Buquet. Carlota Casiraghi, de 31 años, hija de la princesa Carolina de Hannover, dará la bienvenida a su primer hijo con Dimitri Rassam, de 36 años, este verano, según la revista Vanity Fair Italia. La pareja, que tiene hijos de relaciones anteriores, anunció su compromiso después de su aparición en el baile de la rosa en Monte Carlo, donde Carlota había sido visto con un hermoso diamante en su dedo anular. Carlota conoció a Dimitri, productor de cine e hijo de la famosa actriz Carol Buquet en París, poco después de la ruptura de su relación con el cineasta italiano Lamberto Sanfelice. Carlota tiene un hijo, Rafael, de 4 años, nacido de su relación con el humorista Gadel Male. Dimitri tiene una hija de 6 años con su exesposa, la modelo rusa Masa Novoselova, de quien se divorció en 2016. Los rumores de romance entre Carlota y Dimitri comenzaron a circular a principios de 2017. Una de sus primeras apariciones públicas tuvo lugar en la ceremonia de boda del medio cuñado de Charlotte, el príncipe Christian de Hanover, y su esposa, Alessandra de Osma, en Londres en noviembre de 2017. La revista Ola informó que la pareja se comprometió a principios de marzo, un rumor que parece haber sido confirmado. A la pareja le gustaría casarse rápidamente y planean casarse en una ceremonia civil este verano. Felicidades por la pareja.